En el video anterior Nosotros pasamos toda la madrugada Super pendientes Del baúl donde se encuentra La payasa Pinky Así es, ha vuelto a su normalidad Ahora es momento De ir a leer todos sus comentarios Porque ustedes han descubierto Algo muy importante Y de seguro ya saben a lo que me estoy Refiriendo de la payasa Pinky No es que esa payasa Pinky Es la hija de la payasa Loli Uy si A este tema quería llegar Pero no hay que descartar la idea de que sea la hija De la payasa Loli que retamos Hace un tiempo Ahora, la gran pregunta es ¿Quién es el padre de la payasa Pinky? 3 y 13 de la madrugada Y se ha llegado la hora oficial Para entregar a la payasa Pinky Chicos, como es de costumbre Esta payasa está súper inquieta Y más que es la hora maldita Miren, eso Ey Pinky, escúchame bien ¿Vas a volver con tu mamá? Bueno, todo va a estar bien Te vamos a regresar al lugar donde perteneces Sí 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 Quédate ahí Tienes que volver, por favor Vas a estar con mamá Acá no perteneces, Pinky Bueno Te vas a ver con tu mamá ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por favor, cierren bien esto Ya que el baúl está arruinado Se escucha ahora bastante Los gritos de esta payasa Antes, cuando este baúl estaba bien No salía tan fuerte los sonidos que ella hacía Pero ahora sí Tenemos que llevarla a la calle Vamos, chicos Es momento de llevarla antes de que sea tarde Pinky, te vamos a extrañar, ¿bueno? Fuiste una buena payasa Solamente tenemos que cumplir las reglas ¿Bueno? ¡Mami! Es tu momento de irte ¡Adiós! ¡Mami! Vamos, chicos Vamos, ahora Ayúdala ya la mamá Solamente les diré algo que lo debí de haber dicho al inicio Y espero que lo acepten Y es que he recibido un correo por parte de la página donde rentamos a la payasa Pinky Y se ha cambiado la ubicación de entrega No será frente a la casa ¿Entonces dónde? ¿Cómo así? Pues no va a ser frente a la casa Me enviaron una ubicación que queda cerca, a unos cuantos kilómetros No sé por qué cambiaron la dirección Pero como están viendo en pantalla Ahí están todas las indicaciones Chicos, tenemos que subirla al baúl del auto Con mucho cuidado Vamos, ahora Vamos a dar un paseo en auto, ¿no quieres? No quiere pasar esta plaza Creo que no va a pasar Vamos a tener que alzarla, Ronald Ronald, por favor Colabúranos Amor Las llaves del auto No están acá No, no, no No las asusten No las asusten Chicos, se soltó la cuerda Ven, ven, ven Ven, ven, ven La cuerda, la cuerda No te brindas No te soltamos, niña No, no, no las asusten No, no, no las asusten ¿Qué? Mami, ya vienes Mami, no vienes Mami, no vienes Mami, no vienes ¿Dónde está? Vamos, ahora Mami, no vienes Mami, no vienes Mami, no vienes ustedes No, señora Mami, no vienes Mami, no vienes Mami, va a venir por ustedes ¿Cómo así? No, no, mami no vienes Mami, no vienes Mami, no vienes Sí Vamos, ahora Ya vienes Chicos, por acá Vamos, ahora Ganan la puerta Rápido, vamos Ahora Vamos Sí, sí, sí cae Sí cae Rápido, rápido, rápido Chicos Vamos ahora Listo, chicos Vamos ahora Rápido Vamos Muy bien, chicos Quítame eso Vamos Tu mamá no viene, niña Tú vas para donde tu mamá Bueno Mami No, tú no eres La mami Vamos, ahora Amor Bajan las sillas Ahora Bajan las sillas Bajan las sillas Bajan las sillas Bajan las sillas Mierda ¡Cállate! Suela, suela Por favor, esto es por tu bien Mami, ya viene Mami, no viene Chicos Mami, no va a venir por ustedes No va a venir Por favor Empújeme Ah Chicos, 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 chicos Chicos Cierren, cierren bien Cierren bien Está llorando No, no, por favor No llores, no llores Ya no llores Ay, pobrecita No, no, no Empújame más Toca más Más, más Con cuidado Dale Una vez que cerremos el auto Ya aseguramos que no puede escapar No, mami no viene No, no, no Alista todo Cierra la puerta Ya se la se regalan De nada Miren No No ¡Cállate más fuerte! ¡Is oídos! ¡Ronal por favor! ¡Aseguran bien... ¡Mami! ¡Coloca bien la tapa! ¡Por favor, coloca bien la tapa, Ronald! ¡Mami! ¡Ya casi llegamos! No ¡Aún falta bastante! ¿Term archive Faltan unos 10 minutos ¡No, Ronald! Nati, tú dijiste que te ibas a encargar de ella ¡Tiene mucha fuerza también! ¡Tiene mucha fuerza! ¡No, Ronald! Chicos, yo necesito que ustedes sean capaces de encargarse de lo de atrás Porque por eso los mandé atrás No es fácil, tiene muchísima fuerza ¡Por favor, Ronald! ¡Cántale algo! ¡A Rurru, mi niño! ¡A Rurru, mi niño! ¡Que vendrá el coquillito! ¡Yo no soy tu papi! ¡Y te comerá! ¡Ya sé, ya sé, chicos! ¡Jueguen, jueguen, jueguen a las manitos! ¡Así como el primer día! ¡No la podemos dejar que salga de acá! ¿Jugamos a las manitos? ¡Ven, jugamos a las manitos! ¡Las manitos! ¡Ronald, eres un imbécil! ¡Saca tus manos de ahí! ¡No le metas la mano ahí, sí! ¡Más bien, sostén el bauturo hacia abajo! ¡Yo no voy a jugar contigo! ¿Ya vamos a llegar? ¿Cuánto más falta? ¡Se me está haciendo eterno esto! ¡No somos malas personas! ¡Aproximadamente faltan unos 15 kilómetros! ¡Y en tiempo nos está diciendo que unos 10 minuticos! ¡Sí, unos 10 minuticos! ¡10 minutos! ¡Los minutos más eternos de mi vida! ¡Les va a quitar las manos y los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos de los dedos! ¡Ya cállate! ¡Ya, silencio, niña! ¡Y tú! ¡Te va a dejar sin pie! ¡Te va a dejar sin pie! ¡Ya, deja de ir! ¡No puedes irte callada, papá! ¡Ya, Ronald! ¡No le hagas! ¡Nos quiere intimidar! ¡Yo no soy tu papi! ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papi? ¡Más grande! ¡Y es muy fuerte! ¿Tu papá quién es? ¿Tu papá cómo se llama? ¿Tu papi? Sí, tu papi, tu papi ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¡¿Qué te importa?! ¡Oh, Dios! Ven, por favor, Pinky Escúchame bien, ¿sí? Si me dices el nombre de tu padre Por las buenas te voy a dejar salir del babol ¿Te parece? ¡Hagamos eso! ¿Sí? A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo? ¡Clausel! ¿Clausel? ¿Clausel? ¡Chicos, chicos! ¡Con cuidado! ¡No le dejen salir! Yo de ustedes no me acercaría Hasta yo le tengo miedo ¿A el papá le tienes miedo? ¡Chicos, por favor, no le dejen salir! ¡Casi le va a jalar! ¡La vas a matar y ahí se dice su padre! Lo siento, niña, pero... ¡Perdona, córrelas! ¡Ay, no! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, no llores! ¡Ya, perdón! ¡Ay, no! ¡Pues tu culpa! ¡Clausel! ¡Cálculo! Este payaso tendremos que buscarlo en la deep web ¡No, no hay allí! Me da, es tanta pena ser tan malo con Pinky Pero hay que recordar, chicos, que es una payasa Y corremos peligro Mira el largo camino que tenemos que recorrer Mujer Barbuda Falta bastante Estamos muy cerca Es aquí en la esquina ¿De qué te ríes? ¿Qué te causa gracia, niña? Entonces ya deja de reírte Es que están muertos No estamos muertos No le pongan cuidado, ¿sí? Ya soportamos todo el camino Todas las cosas que ella nos decía Dios, miren Hay casas abandonadas aquí Chicos, si llegamos a 50,000 likes Vamos a entrar a estas casas 50,000 likes Algo en detener por algo nos mandaron aquí, ¿no? Se seguro aquí almacenan los payasos Bueno Vamos a la esquina Es al fondo Acá me dice, ¿sí? Al fondo Sí, es acá ¡Cállate! Chicos, no se ve nada Miren, todo esto está vacío O, o, miren, sí Es ahí en las puertas Sí, es acá En las puertas ¿Ahí en esas puertas? ¿Totalmente seguro? Acá me dice Sí, sí, totalmente seguro Chicos Creo que Vigilamos acá, ¿no? Eh, no Yo creo que bajemos eso Y nos vamos de una vez Sí, acá me dice Chicos, miren Es en estas puertas Chicos, vengan Miren esto Es muy turbio Yo creo que acá dejamos el baúl Mira, me indica que es acá ¿Ves? Sí, es acá Es acá Sí ¡Cállala! ¡Cállala! ¿Sí? ¡Cállala! 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 ¡Cállalas! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! No hay que llamar la atención Sí, no sabemos Si estamos siendo observados también ¡Ya, ya, ya! Ok Eh, Ronald Y Mujer Barbuda Ayúdenme a sacar a la niña Sí, dejamos el baúl Y nos largamos De una vez para la casa No está listo Pero que sea rápido Rápido, sí Sí, sí, sí Con mucho cuidado Chicos, por favor Ayúdame, Ronald, por favor Con cuidado, Ronald Agra de allá, sí Agra de allá Vamos A la puerta A la puerta Vamos a dejar el baúl en la puerta, ¿sí? Te dejamos ahí de una vez Listo, vamos Ahora ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? ¡Es la mamá! ¡Es Loli! ¡Es Loli! ¡Suelten eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Ay, por favor! ¡Tu hija está acá! ¡Tu hija está acá! ¡Tu hija está acá! ¡Ahora acá! ¡Cara acá, chicos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora acá! ¡Tú hija está ahí! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Chicos! ¡Viene detrás de nosotros! ¡Ey! ¡Tu hija está allá! ¡Tu hija está allá! ¡En el baúl! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tu hija está allá! ¿Qué vamos a hacer? ¡El auto está allá! ¡Largarnos! ¿Pero cómo nos vamos a volver a casa? ¡Si el auto está allá, imbécil! ¿Qué prefieres? ¡El auto o tu vida! Pues yo no me voy a volver todos esos kilómetros caminando, ¿sí? Yo tampoco. ¡Mira! Porque se reúnen y de pronto se van y ya... No, no puede salir la niña, ¿entiendes? Donde llega a liberar a la niña estaremos en serios problemas y la niña ya está súper alterada. Tenemos que hacer algo. ¡Vamos! ¿Tienes las llaves para liberar a tu hija? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ojalá se las crea. ¡Ey, Luli! ¡Ey, ven! ¡Tenemos las llaves! ¡Se vino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Antes de que nos hagan! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Leo, leo, leo, leo! Ya te vamos a dar las llaves, ¿sí? ¡Te van a salir las llaves! ¡Te van a salir las llaves! ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Se tronchó el pie! ¡Rápido! ¡Amor, tú! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete tú! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Súbelo! 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 ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cierren! ¡Cierren! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! ¡Soy malo! ¡Sí! ¡Dévenlas! ¡Ahí viene! ¡Entra! ¡Asegura! ¡Asegura las puertas! ¡Rápido! ¡Míralo! ¡Está cargando! ¡Míralo! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña se salió! ¡La niña se salió! ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Esto está en el cabrón! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están las dos! ¡Ahí están las dos! ¡Ahora! ¡En cinco minutos se va a convertir en una payasa grande! ¡Tenemos que largarnos lejos! ¡Échalas! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Míralo! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que ahí vienen! ¡La niña se vino por el otro lado! ¡Ey! ¡Míralo! ¡No! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Arranca más bien! ¡No puedo ser más rápido! ¡La niña viene súper rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a la p***! ¡Vamos! Ronald, ¿estás bien? ¿Te doyó ese pie? ¡No! ¡Lo tiene súper hinchado! Se le inflamó en el pie. ¿Te saqué? ¡Vamos a casa! ¡Vamos! Chicos, fue una locura lo que nos pasó allá. Por suerte todos estamos bien. Bueno, Ronald no está tan bien. Quiero que vean muy bien su tobillo. ¡Uf! Está muy inflamado. Ven. Ronald, ¿te puedo quitar las medias? Dame permiso. Ah, no. Ven, ¿cuál? Ronald, ¿pero cómo te sucedió esto? Yo no me di cuenta de tantas cosas que sucedió. Bueno, corrimos, me tropecé. ¿Pero a quién le sucede esto? ¡No! Menos mal, la mujer barbuda te alzó y es fuerte. Yo creo que Ronald tiene que ir al médico. ¡Masito! Sí, al lepado. Mira. Mira, mira. Ay, Ronald. ¿Qué es eso? No sé. Pero preferible esto a que nos hubiera atrapado esa payasa, ¿no? No, me hubiera preferido que me hubiera atrapado. Me hubiera atrapado. Me hubiera atrapado. Sí, miren la diferencia. ¿De aquí? ¿Cuál? No, Ronald. Tienes esto inflamado también acá. Bueno, por lo menos estamos bien. Lo logramos. Ahora no sabemos cuál será el destino de esas payasas. La payasa Pinky está afuera y junto a su madre. Esperemos que sí. Al igual ese lugar quedaba muy rápido. No puedes quedarte quieto. Me pones nervioso. ¿Me haces un masajito? Familia, hemos logrado salir con vida. Jamás vamos a olvidar este día. Y sí, Ronald, muy bien. Tienes que mantenerte ahí en hielo. Si sigues así, toca ir al médico. Ay, yo no quiero ir al hospital. No me gustan. Ronald, pero tienes que ir. Mira el dedo chiquito. Ronald, tienes los dedos inflamados. No, tenemos que ir al hospital. Ronald, tienes los dedos súper inflamados. Mira eso. Ya, el dedo chiquito, ahora es el dedo gordo. Parece un fríjol. Parece un fríjol. Sí, parece un fríjol. Malo vive aquí. ¿Qué? Malo vive aquí. Carajo. ¿Cómo están acá? No, 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 no.